Hay una crisis por las tormentas de nieve en el norte, entonces esto afectó la producción de gas, la distribución del gas. Las plantas de generación de energía eléctrica se operan con gas, se suspendió el suministro de gas porque han declarado emergencia en Texas. Nosotros estamos enfrentando el problema porque estamos echando a andar plantas que no requieren gas, estamos echando a andar plantas de combustible, estamos echando a andar plantas con carbón para enfrentar la emergencia. Y se está llevando a cabo con una planeación de modo que no se quede la gente sin energía eléctrica de manera permanente, sino que se pueda organizar el que haya apagones periódicos temporales de 30 minutos. Ya estamos comprando gas licuado, se han comprado ya tres barcos de gas licuado, se van a comprar posiblemente más, se están echando a andar todas las plantas para ir resolviendo el problema. Se debe fundamentalmente a las heladas, a la situación del mal tiempo en el norte, principalmente en Texas. No hay también, para aclararlo, ninguna represalia de que no nos entregan gas porque no nos ven con buenos ojos. No, es grave la situación que tienen en Texas. Lo más pronto posible se normalice la situación en México, se restablezca el servicio para el jueves, el viernes, el fin de semana. Va a depender del estado del tiempo. Ya se estaba previendo esta situación, por eso se decidió desde hace una semana entregar combustóleo de Pemex a la Comisión Federal de Electricidad. Por ejemplo, lo del combustóleo nos ayuda, lo del carbón nos ayuda. Por ejemplo, en la carbonífera llevaba mucho tiempo que no se utilizaban las plantas, pero no porque contaminaran y se generara oposición, sino porque se le da preferencia a las particulares. Las plantas nos han permitido, el primer día de la crisis, que se generara un 75% de lo que se perdió.